¿Cuánto creéis que os cuente hoy? El del amor. El del amor y la isla. Sí, sí. Había una vez una isla donde vivían todos los sentimientos. ¿Sabéis qué son sentimientos? Sí. ¿Qué sentimientos o emociones conocéis? La tristeza. La rabia. La po. La po, el miedo. ¿Qué más? La tranquilidad. La rabia. La rabia, la hemos dicho. ¿Qué más? El punten, el groc. La alegría, sí, del monstre que está de color groc, el tranquilo, la calma. Vale, pues un día vino la sabiduría y le dijo al amor. Oye amor, que esta isla se hunde. Se hunde, se hunde. Así que yo voy a coger un avión y me voy a ir a vivir a otra isla. Me voy a ir de aquí. Porque si no, nos vamos a hundir con ella. Entonces, todos los sentimientos de la isla empezaron a hacerse arcas, canoas, vaquitas. Mejores o peores para intentar salir de la isla que se uniría. Todos excepto... El amor. El amor. No se quería ir. Porque era su isla. Era su isla. Y la quería mucho. Y la quería mucho. Y le daba mucha pena irse. Porque con todo lo que habían vivido juntos, ¿cómo se iba a ir el amor? Entonces, ¿qué pasó? Que se estaba hundiendo. La isla empezó a hundirse, hundirse. Y todo se iba. Entonces, el amor fue hasta una puntita de la isla que aún no se estaba hundiendo. Y pensó, vaya, como que me tengo que ir. Tengo que salir de esta isla. Me voy a hundir con ella. Pero claro, ya era tarde. Todos estaban haciendo barcas para irse. Entonces, ¿y a pasar? ¿A quién voy a pasar? A la tristeza. Vale. Y a pasar a la tristeza. Bueno, una barquita. Y el amor le dijo, tristeza, por favor. ¿Me puedes llevar en tu barca para salir de esta isla? ¿Y qué le dijo a la tristeza? No, porque tengo mucha tristeza. Porque estoy muy triste, ¿no? Porque nos vamos de la isla. Bueno, pues es que me voy muy triste. Entonces, por eso no nos subió al amor. ¿Y quién más pasó con otra barquita? A la Po. ¿La Po? Sí. Y cuando pasó el miedo con su barquita, el amor le dijo, Miedo, por favor, ¿me puedes llevar en tu barquita para salir de esta isla que se está hundiendo? ¿Y qué le dijo el miedo? No, que tengo miedo de que nos caigamos los dos en el barco. Por ejemplo. Entonces, ¿quién pasó? La rabia. La rabia. Y cuando pasó la rabia, el amor le dijo, rabia, por favor, ¿me puedes llevar en tu barquita? ¿Y qué dijo la rabia? No, porque tengo la barquita de oro y muchas cosas de diamantes. Esa es la vanidad. Y ahora decíamos la rabia. La rabia está enfadada. No, porque estoy enfadada. Y no quiero que suba nadie más. Ahora sí que podría pasar la vanidad. ¿Recordáis la vanidad? No. La vanidad es la que llevaba este barco de oro con diamantes y todo. Y cuando... La vanidad es la que llevaba este barco de oro con diamantes y todo el barco de oro con diamantes y todo el barco de oro con diamantes y todo el barco de oro.